¿Su reacción acerca del pago anticipado de la deuda que el presidente ha hecho, una buena imagen de El Salvador a nivel internacional, y reacciones también más allá de las plumas compradas que por muchos años hemos tenido? Bueno, lo primero creo que es un hito muy importante. La oposición estuvo diciendo por mucho tiempo, en medios locales e internacionales, especialmente analistas aquellos comprados, de que El Salvador iba a caer en impago, de que no íbamos a tener las finanzas necesarias para poder enfrentar estos compromisos que no son nuestros, que no son adquiridos por el presidente, sino que son heredados por ARENA y el FMLN, específicamente por Francisco Flores y Mauricio Funes. No solo pagamos a tiempo, sino anticipadamente, y nos ahorramos más de 200 millones de dólares en el pago de intereses. Y esto nos permite no solo mandar un mensaje contundente y claro de estabilidad financiera a los inversionistas que han confiado en los bonos salvadoreños. Pero también nos permite reajustar nuestras cuentas. Recordemos que El Salvador, para el año 89, solo tenía 2 mil millones de dólares en deuda externa. Para el año que salió Sánchez-Era en 2019, El Salvador debía casi 20 mil millones de dólares. Estos gobiernos tuvieron 84 mil millones de dólares en presupuestos por 30 años. ¿Qué hicieron con el dinero? No lo utilizaron de la forma correcta, al contrario, decidieron endeudar a El Salvador continuamente hasta llevarlo casi al 80% en relación al Producto Interno Bruto. Nosotros, a pesar que hemos manejado una pandemia, a pesar que hemos llevado a cabo el financiamiento de la guerra contra las pandillas, a pesar que hemos llevado la reconstrucción total del sistema de salud pública, escuelas, mega obras en el oriente del país, en el occidente del país, aún así hemos logrado salir adelante con los compromisos financieros que nos dejaron. Y eso creo que es un mensaje muy claro del gobierno del presidente, de la responsabilidad que hemos asumido de cara a los salvadoreños, de que cada dólar que ellos paguen en impuestos sea utilizado de la mejor forma. Ya son cuatro años casi que el presidente ha gobernado ese país y El Salvador dejó de ser ya el país reconocido como el más violento a nivel del mundo, el más peligroso de todo el mundo. Ahora somos conocidos no solo por tener playas preciosas, gente admirable y trabajadora, sino también por un gobernante que le ha devuelto la esperanza a Latinoamérica de que sí se pueden hacer las cosas correctamente, de que sí se puede gobernar pensando en el pueblo y no en aquellos poderes fácticos que antes ponían y quitaban presidentes. Latinoamérica lo ha entendido, que el método Bukele, que la visión de Nayib Bukele ha despertado de la mejor forma en el pueblo latinoamericano la esperanza. Y es un orgullo para mí poder estar acompañando al presidente plenaria a plenaria, comisión tras comisión, en todos los proyectos del presidente, ya sean en seguridad, educación, inversión pública o desarrollo. Y eso creo que para nosotros es una enorme satisfacción poder decir que hemos luchado cuatro años, no solo desde la Asamblea Legislativa, sino antes con el presidente de la República, para poder aportarle el crecimiento y la transformación de este país. No por nada es el presidente mejor evaluado de todo el mundo. La población así lo evalúa. Los salvadoreños están satisfechos con el trabajo que ha realizado el presidente y lo van a seguir viendo. El presidente no descansa. El presidente tiene muy claros los objetivos, tiene muy claras las batallas que debemos librar y sobre todo muy claros de dónde venimos y a dónde no vamos a regresar. El Salvador pasó de ser el país más violento del mundo, donde en un tan solo mes le asesinaban 900 ciudadanos, donde en un año le asesinaban 6.000 ciudadanos, donde la violencia y las pandillas le costaban 4.000 millones de dólares a la economía, donde morían alrededor de 7 policías en un mes, donde los niños no podían ir tranquilos a la escuela sin ser víctimas de las pandillas, donde los emprendedores no podían avanzar porque las pandillas llegaban a vivir del trabajo de los salvadoreños honestos. Todo eso se acabó. El Salvador ha demostrado al mundo que cuando se tiene un gobernante que piensa realmente en su gente, cuando se tiene una asamblea legislativa que le acompaña, no es necesario derrocarlas como hicieron en otros países. Al contrario, la democracia se fortalece más cuando los líderes trabajan en equipo. Y hoy por primera vez lo estamos viendo en El Salvador. Un presidente trabajando en equipo con la asamblea legislativa, en equipo con el órgano judicial, con la Fiscalía General de la República. Así hemos demostrado al mundo que El Salvador está dispuesto y está listo para seguir transformándose. Pasamos de ser el país más violento y el menos visitado al país de moda. Diputado, justamente el material que estamos haciendo hoy es para esos cuatro años de gobierno del presidente, Nayib Bukele, como parte de nuevas ideas, como parlamentario, como congresista de El Salvador, ¿cómo analiza el papel del presidente para este éxito rotundo? Pero más que como parlamentario, más que como congresista, ¿cómo se lo dará a él? Lo primero es que hay que recordar de dónde venimos. ¿Quiénes nos han gobernado en El Salvador? Bueno, desde que yo tengo memoria, el primer presidente que yo recuerdo fue Calderón Sol. Después estuvo Francisco Flores, que creo que fue el que más sonó en casos de corrupción en mi niñez. Después tuvimos a Elías Antonio Saca, que culminó las obras de corrupción y el modelo perfeccionado de arena en cuanto a la corrupción. De ahí tuvimos a Mauricio Funes, un engañador nato, experto en eso, que prometió cambios, pero nunca los llevó. Hubieron cambios a nivel personal, en sus cuentas financieras, en su pareja, en su modo de vivir. Comenzaron la tregua con las pandillas. De ahí llegó Sánchez Serén, una persona totalmente carente de preparación profesional, que estuvo ausente en los cinco años de gobierno que tuvo. Es más, gobernaba una cúpula adyacente por parte del partido FMLN. Esos fueron los gobernantes que tuvimos en El Salvador por más de 30 años. Y los resultados están ahí. De 2 mil millones de dólares en deuda pública a casi 20 mil millones. más de 120 mil muertos provocados directamente por la inseguridad de las pandillas. Un país que llegó casi al 80% de su deuda pública, donde la mayoría de las inversiones se iban a empleos no bien remunerados, con una creciente deuda del sistema de pensiones. Eso es lo que nos heredaron. Ahora, 2019 llega un joven político con un proyecto de país totalmente diferente, haciendo hincapié en que debíamos destruir el modelo corrupto que nos había gobernado. Y eso fue lo primero que comenzamos a hacer. Ese modelo corrupto trató de resistirse en la Asamblea Legislativa. No le financiaron el Plan Control Territorial. No le financiaron la tensión de la pandemia. No le financiaron las transformaciones en educación. Pero eso no nos detuvo. La población entendió que se debía cambiar la Asamblea Legislativa por la vía democrática. Y esto vino a consolidar la forma de trabajar de un presidente que quería hacer lo mejor para el país. Ahora que ya contaba con aliados en el Congreso, en la Asamblea Legislativa, en dos años hemos podido ver la mejor versión del gobierno del presidente. Un gobierno que va a pasos agigantados. Y que en cuestión de un año logró derrotar a las pandillas. Que en cuestión de meses logró reconstruir el sistema de salud pública. Y que ha comenzado la inversión más grande en educación nunca antes vista en el país. Laptops, tablets y un mejor sistema educativo para todos los salvaleños por igual. Sean quienes sean, aquí vamos a garantizar la igualdad de oportunidades. Y dicho eso, ahí puedo decir que tenemos el mejor presidente posible para nuestra nación. Ha dado las mejores batallas. Venció a la pandemia. Venció a las pandillas. Algo imposible en El Salvador. Hasta hace poco. Logró vencer el modelo corrupto que nos había gobernado. Y ahora los salvaleños disfrutamos de un mejor clima de vida. Libertad y paz verdadera. Y con eso puedo decir que El Salvador ahora sí tiene un gobernante. Cuatro años le han bastado para demostrarle al mundo entero que el pequeño país de Centroamérica está llamado a cosas grandes, pero sobre todo a liderar la nueva esperanza del continente americano de que es posible derrotar a las mafias, es posible derrotar al crimen organizado, pero también es posible tener y escoger líderes que estén enfocados en resolver los problemas de la población. De eso se trata el modelo Bukele. Yo creo que el presidente tiene no solo el cariño y la aceptación de los salvadoreños, sino el respaldo rotundo de la mayoría de países de Latinoamérica. Y lo podemos ver en las redes sociales como miles de videos de muchos países solicitando un presidente al estilo Bukele en sus países. Y eso creo que es el reflejo de un buen trabajo. Al presidente, pues, solo nos queda decirle y al pueblo salvadoreño que vamos a seguir acompañándole hasta donde nos permita a la población, ahí vamos a estar apoyando al presidente Bukele. Gracias, diputado. Gracias. Suscríbete al canal del diputado William Soriano y activa las notificaciones dándole clic a la campanita.